Hola, vamos a ver una de las características de la tablet Ubuntu, en la que poder tener dos aplicaciones a la vez en la pantalla. Aquí tenemos la tableta, yo puedo coger por ejemplo la calculadora. La calculadora está en este lado, a la vez, y yo puedo tener por ejemplo el navegador. Entonces tendría las dos aplicaciones, una con la otra. Si quiero quitar esta aplicación de aquí, la arrastro con tres dedos aquí. Si no quiero tener dos aplicaciones, la quito. Y lo tendría normal. Si quiero esta aplicación ahí, la pongo ahí. Incluso podría pasar entre aplicaciones en ese tacho de pantalla. Que no la quiero, la quito.